Bienvenidos al Checklist de la segunda semana de Agosto de 2020 Arrancamos con Beastars número 9, es de 109 pesos y de periodicidad bimestral Black Clover no podía faltar, se trata de su entrega 15 de 24 en curso City Hunter se une a estas novedades, les costará 249 pesitos Lo adquirirán, hagan espacio para la salida de Doctor Stone y su noveno tomo En Japón van 15 entregas, también llega Eden Zero número 3 Se edita de manera bimestral en México, como cada dos meses se unirá Erased Este les costará 119 pesuchos chuchos Otro más que llega es Fate Stay Night, su costo es de 119 y es mensual No han 100 más, por fin llega Giga número 1, el siguiente saldrá en octubre Continuamos con Kanata Nu Astra y su tomo 2, sale cada dos meses Naruto avanza y presenta su tomo 67, es de periodicidad mensual Decimos hola a One Piece 65, en total van 95 entregas en Japón y le saca 99 pesos Tania Tijibo les exprime otro 119, el próximo tomo viene en octubre Magus Bride se incluye también, cuesta 119 pesecillos Lo coleccionan Uno más, arriba Twin Star Exorcist con su décimo novena entrega Les costará 109 Anuncios Una nueva tienda de manga, cómics y coleccionables llega a México Se trata de Manda Dealer, una nueva propuesta para todos los otakus coleccionistas Pues dispone de figuras, manga, cómics y muchísimo, muchísimo más Por inauguración tienen 15% de descuento en todo Aprovechen porque también hacen envíos dentro y fuera de México Toca el turno de revelar al ganador del manga Banana Fish Sorteo que realizamos junto a tienda Panini Lomas Verdes Y el ganador es... Yasmín Martínez Muchas felicidades por segunda ocasión Envíanos un mensaje privado a nuestra cuenta de Twitter Para decirte cómo reclamar tu obsequio Los demás, dejen en comentarios cuál manga les gustaría que fuese sorteado ¡Ánimos! Siendo todo por esta ocasión Esperamos que les haya servido y ayudado el video Dejen en comentarios cuál es su checkeris personal Y no olviden que pueden recibir 15% de descuento fijo En estos y todos los mangas si se unen como miembro Además de otros geniales beneficios Cuídense y hasta la próxima Si te interesa el contenido del canal Anímate a visitar algún otro de nuestros videos No olvides suscribirte Noticias Caracol No olvides suscribirte Yo tampoco, sino que no olvides suscribirte